Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el Chao de Leda, que pertenece al municipio de Ibias, muy cerca de Seroiro, donde vamos a empezar la ruta PRAS 29, que también se llama ruta del Dolmen de Seroiro. Y os voy a decir todo acerca de esta ruta, que por cierto es la última en Ibias, de camino allí. La ruta de Ibias Lo que sí sé, y es algo que me interesa muchísimo, es que la ruta va a llevarme a ver el Dolmen de Seroiro. Ya sabéis que hemos tenido la oportunidad de hacer otras rutas que pasaban por dólmenes. Me acuerdo de haber hecho la ruta del Dolmen de Merillés. También hemos hecho la ruta de Aucha, que tenía otro dolmen también. Y en este caso veremos el Dolmen de Seroiro. Ya digo que no sé muy bien qué esperar, pero bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos y a ver si hay suerte y llegamos al Dolmen también. En todo caso, vamos a continuar. A ver qué tal se da el día. En este punto abandonamos la carretera y tiramos por ahí arriba, por ese camino de allí. Debemos haber caminado unos 500 o 600 metros desde donde aparcamos el coche. Y nada, allá vamos. Bueno amigos, no me puedo creer que esta es la última ruta de Ibia. Ibia es mi zona de Asturias favorita para hacer rutas. No tiene muy buena infraestructura. Muchos de los caminos no están en muy buen estado. Con la excepción de la ruta de Afaena, que está en condiciones perfectas. El resto tienen algún problema que otro. Y aún así, para mí es la región favorita para hacer senderismo. Con eso os lo digo todo, porque llevo unas cuantas rutas ya. Debo llevar... He perdido la cuenta, pero fácilmente 40 ya, ¿eh? Y te voy a quedar unas pocas. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a dejar de hablar porque me estoy ahogando. Así que allá vamos. ¿Qué pasa? Bueno amigos, siempre se me olvida deciros esto, que yo creo que es importante, que es que si queréis hacer senderismo, por favor, no os olvidéis de traer algún medio para orientaros. Un mapa, una versión impresa de un mapa, un GPS o el teléfono que puede usarse como un GPS. Os explico. Hay una aplicación gratis, gratuita, que se llama Gaia GPS. G, así en Gregorio, como en Gregorio AIA, Gaia GPS. Os la descargáis al teléfono, no os va a costar una peseta. Sí que es verdad que hay un servicio de suscripción, pero no lo necesitáis para lo que os estoy explicando ahora. Os descargáis la aplicación al teléfono, la instaláis, por supuesto. Después vais a mi página web, mrpabloso.com, m-r-p-a-b-l-o-s-a-w.com, os vais a la ruta correspondiente y os descargáis el mapa GPS y lo instaláis en vuestro teléfono. Ya tenéis un GPS con la ruta para seguir. O sea que no tenéis excusa. Porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono, un teléfono de estos smartphones. Así que, ya que estamos en ello, voy a deciros lo que llevo yo. Porque, como sabéis, es conveniente ir con alguien para hacer senderismo, porque nadie es invencible. Pueden pasar cosas y uno se puede caer, etc. Siempre es conveniente ir con alguien. Pero en mi caso yo no voy, voy solo. Entonces lo que llevo es, con el tema de orientarme, un mapa de papel impreso. Después llevo una descripción de la ruta. Llevo este GPS, que es un Garmin 64S, con la ruta, por supuesto. Y después tengo el teléfono con esa aplicación y el mapa de la ruta también. Y además de todo esto, tengo baterías extra para el GPS y una batería externa para conectarla al teléfono si me quedo sin batería. Todo eso, tres sistemas diferentes para lo mismo. Porque odiaría perderme, especialmente en un sitio como este, en Irias, donde es la parte de Asturias con menos población, de hecho hay muy poca población aquí, y a veces está uno en en el medio de ninguna parte. Pues por lo menos tener alguna forma de evitar perderse, que eso es importantísimo. Me fastidiaría un montón si fuerais a hacer una de estas rutas, tuvierais algún problema y me echarais la culpa. Pero ya os aconsejo que traigáis alguna forma de orientaros. Eso es todo. Fin del discurso. Vamos a continuar a hacer la ruta. Que para eso vinimos, ¿no? ¡Venga! Bueno amigos, como podéis ver, las cosas se están poniendo un poco más complicadas. Tenemos un montón de arañas aquí, que la verdad es que yo le tengo miedo a las arañas, y un montón de helechos y hay que pasar a través de ellos. En fin, por lo menos son helechos, no son como las escobas. Así que vamos a continuar. ¡Vamos! 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 Bueno amigos, lo que veis detrás de mí es un muro de piedra, evidentemente. ¡Dah! Pero este muro de piedra es bastante interesante porque solía utilizarse en el pasado para evitar que las vacas bajaran, siguieran el camino hacia abajo. Creo, creo que bajaran. Lo digo porque estamos a punto de llegar a una braña, que era, como sabéis, aquellos sitios donde en la época estiva los pastores llevaban el ganado a pacer. Creo que es para que eviten que bajen, no para que eviten que suban, evidentemente. Así que vamos a seguir. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso de ahí al fondo creo que es praña de folgueiras. Al menos eso creo. ¡Vamos! 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 Bueno amigos, hemos llegado a la braña de folgueiras y la verdad que sería tontería no aprovechar para echarle un vistazo. Así que allá vamos. Bueno esta en particular parece que está en buen estado. No creo que esté en uso, pero el tejado está en muy buenas condiciones y parece que las puertas están cerradas con llave. O sea que entiendo que hoy en día nadie usa esta braña, pero se ve que han puesto esfuerzo en conservarlas bien. Al menos esta braña, porque si te vas, perdón, esta cabaña, porque las otras, todas estas. Anda mira, hay una puerta allí. Perdón, hay una allí sin puerta. Vamos a mirar por un gusto, sin entrar porque ese tejado está a punto de irse al carajo. Vamos a echar un vistazo dentro para hacernos una idea de cómo eran por dentro. Tejado. Tejado de pizarra, por cierto, porque si os acordáis en somiedo, los tejados eran de paja, perdón, de escoba. A ver que no me pegue un tortazo. No. 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 Música Bueno amigos, gracias a la magia de la edición de vídeo estamos de vuelta a donde nos desviamos de la ruta así que vamos a continuar Bueno amigos, acabo de hacer una estupidez bastante grande porque, por cierto, esta es la única señal que he visto hasta ahora de la ruta PRS-29 Digo que he hecho una tontería porque si os fijáis ahí delante, en una línea recta está el marcador del pico el rozo Música 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 Bueno, esto que veis ahí es Pradías, que es donde termina la ruta de la Hucha donde no sé si os acordaréis pero había un dolmen y la ruta va por ahí arriba y cómo me gustaría poder ver el dolmen desde aquí pero desafortunadamente no tengo no tengo idea de dónde puede quedar esa ruta visto desde aquí, eso es bueno, pues nada, vamos a continuar bueno, aquí obviamente ha habido un incendio porque no hay más que ver que no queda de este bosque más que árboles que no están en muy buenas condiciones pero veo que alguno está empezando a renacer lo cual me da la esperanza de que a lo mejor algún día este bosque se regenere otra vez Música Música Bueno, adivina en qué ruta estoy pensando ahora mismo Música 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 Bueno amigos, con un poco de suerte veréis detrás mío el dolmen de Seroiro que la verdad es que no está en muy buen estado tengo que decir que tengo por una parte la sensación de tristeza de ver un monumento como este megalítico en ese estado pero por otra parte me siento privilegiado por haber tenido la oportunidad de llegar aquí y echar un vistazo lo digo porque esta última parte del camino ha sido un montón de pasar a través de muros de helechos y ha sido un poco duro yo creo que aquí no ha estado nadie en muchísimo tiempo por eso digo lo de sentirme privilegiado en todo caso voy a decir adiós ahora como normalmente lo hago espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así no os olvidéis de suscribiros darle al me gusta y compartir el vídeo y también deciros que por supuesto que si queréis más información acerca de esta ruta que os acerquéis a mi página web mrpablosov.com mrpablosov.com echad un vistazo allí porque allí tendréis el track fotos y más información etc en todo caso como siempre espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así seguir peleando porque es una cuestión de tiempo en unos segundos os daré unos comentarios acerca de la ruta por si acaso estáis pensando hacerla así que en nada nos vemos que es así y y y Música Bueno amigos, espero que me podáis oír porque hace un poco de viento Y bueno, pues acerca de la ruta, pues deciros que no está en muy buen estado Una vez que pasáis la braña de Folgueras y empezáis a bajar en dirección al Dolmen Hay fragmentos de la ruta que no existen ya Y que están tomados por los helechos Otros fragmentos que, bueno, es casi imposible saber por dónde va la ruta Si no tienes un GPS, eso es El Dolmen está en muy malas condiciones, como probablemente habéis visto Así que si estáis haciendo la ruta por el Dolmen, pues a lo mejor no os merece la pena Y ya digo, si tenéis un GPS, es una ruta muy bonita de hacer, pero en muy mal estado Las vistas son preciosas, la ruta es típica de Ibias Ibias es un sitio muy precioso, con unas rutas increíbles, pero está en muy mal estado Algunas de estas rutas Y en este caso en particular hay porciones de esta ruta que no existen Que están muy mal o que están tomadas por la vegetación Con lo cual yo no aconsejaría a esta ruta a alguien que esté empezando haciendo senderismo Pero a alguien que le gusta y que tenga cierta experiencia y que esté equipado Es una ruta muy bonita de hacer En todo caso, vamos a dejarlo ahí Cuidaros un montón y os veo en el próximo vídeo entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!